Esto si abre los pulmones, quiero que sepas. Delicioso, ¿no? Abre los pulmones, esto abre los pulmones. Sí, sirve para muchas enfermedades y en este caso se puede mezclar. Se puede poner a los niños para cuando los son vaporizadores, para respirarlos. Quizás también se les deja un sabor delicioso en la comida. Estamos hablando del jengibre. Nos encontramos ahorita con Miguel Ángel, mejor conocido como el yerbatero. Y precisamente nos trae algunos remedios naturales en esta ocasión para hablarnos de las personas que sufren de cálculos renales y no sabíamos que el jengibre funcionaba para eso. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a hablar de ese tema hoy porque son muchas las personas que sienten dolencias en la parte baja de la espalda y esto es ocasionado por cálculos renales, que son calcificaciones en los riñones. Son piedras que se van formando ahí y al tomar ciertas puntas lo que usted siente que le puya. Entonces vamos a hablar de productos hoy, por lo menos aquí tenemos la manzana, que en este caso... Manzana verde. Manzana verde. Y lo que vamos a hacer es un té de manzana. ¿Eso es para las personas que ya sufren de cálculos o para prevenir? Los que ya tienen el problema. Y los que no lo tienen y lo consumen, ya saben que no van a sufrir de cálculos renales. Entonces, hacemos un té, simplemente es con todo y cáscara, la manzana la partimos en trozos, la ponemos a hervir en agua. ¿No podemos dar un jugo natural de manzana y hervirlo? No. Tiene que ser esta manzana. Conmigo todo es natural, nada de preservación. Está bien, pero hay uno preguntando, porque a veces la gente que busca la comodidad, es más rápido. Y el jengibre, entonces, en trocitos y lo hervimos con la manzana. Al hervir eso, simplemente usted se va a tomar dos tazas al día. Usted una en horas de la mañana, otra en horas de la tarde. Otro producto que podríamos utilizar fácilmente a nuestro alcance es el limón. El techicha, como dice la abuela. Sí. O el limón sirve para todo. ¿Tiene que ser eso o puede ser también limón nacional? Puede ser el nacional, no tenemos ninguna discriminación. Claro. ¿Limón es limón? Simplemente en agua, nosotros podríamos tomarnos el limón. ¿Aguita fría o...? En agua fresca, en agua fría, como usted hermano lo dice. ¿Qué es una limonada con esta calor? Verdad, nada más me falta la mielcita para usarla. La mazorca normalmente nosotros la pelamos, le quitamos todas las cáscaras. En este caso, le vamos a dejar inclusive la barba. Los pelitos, lo que dicen los pelitos. Esos pelitos que vemos aquí y su cáscara, todo lo vamos a cortar en trozos. ¿Todo junto? Todo. ¿Todo y cáscara? Sí, todo y cáscara. En este caso no le vamos a perder nada, como dicen por ahí. Y lo vamos a colocar a hervir. Ok, como si fuera una sopita. Con todo y los pelitos. Con todo y eso. Como si fuera una sopa, pero... Recuerde que le va a quitar las primeras capas y lo va a lavar para que ella esté limpia. Ok. Después lo que hacemos es que la colabo, me imagino. Sí, lo puede hervir. Y ella con hervir, en este caso sí lo vamos a hervir un poco más tiempo para que ella suelte. Te va a gustar una sustancia blancosca, entonces lo va a hervir durante unos 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. Luego lo enfría y se lo toma en el transcurso del día. Puede hacerse un litro y medio y este litro y medio se lo toma en el transcurso del día. No tiene horas para tomar. Las frutas que debemos consumir son frutas que contengan bastante agua. Lo que queremos nosotros es que va a limpiarse los riñones. Entonces, como se está desboronando el cálculo, usted al tomar bastante agua, el agua va a ayudar a arrastrarlo. El secreto de todo esto es estar 100% hidratado y que el cuerpo esté en su máximo nivel de condiciones tomando agua y buenos alimentos. Y ayudarse a hacer ejercicios para que su metabolismo se regule y así mismo pueda eliminar líquidos. Acá tenemos otro amiguito. Mi favorito. El brócoli. Yo adoro el brócoli. Lo podremos comer directamente, aquellas personas que lo comen al vapor. Sí, rico. Lo puede comer así directamente o se puede hacer así. ¿Se puede comer así? No, hervido ya. Al vapor, ya. Ah, al vapor, ok. Y también lo puede hacer en forma de té. Lo puede mezclar con la mazorca, lo puede mezclar con el jengibre, lo puede mezclar con la manzana. Un poquito de queso para que tenga sabor. Y recuerda que el queso es un lácteo y contiene calcio. Yo sé, era para meterle saborcito. Ah, bueno. Pero el calcio, cuando usted tiene problemas de cálculo y consume bastante calcio, lo que está es alimentando. Entonces, en vez de sal, usa adobo. Correcto, puede ser. O así mismo, si así es rico también. Bueno, entonces ya saben, aquí todos estos productos que tiene. Entonces, estas bolsitas que vemos acá es manzanilla. Manzanilla. De los té tradicionales que usted consigue en sus cajitas. Es el té de las abuelas, manzanilla. Dos bolsitas de manzanilla en la mañana y en horas de la noche antes de acostarse a dormir. Y esto le va a ayudar que se va a levantar orinando. Yo me acuerdo de mi abuela toda y decía, ay, me duele. ¿Sabe usted de manzanilla? Y el jugo primordial que la tenía y por ahí se quedó, la piña. Ah, mira, pero aquí la tienes, ¿ve? Jugo de piña. Yo tengo una piña bien bonita y por ahí quedó. La piña. No, ya se la llevaron. Esta es la cocina, Arimiro. Así es. Entonces, mis amigos, ya saben, Centro Naturista Yerbatero en Calidonia. Puedes llamar al teléfono 209-6726.